...creer la historia del estafador de la virulana. Sí, una pequeña, un pequeño trozo de virulana para hacer... ¿Qué, Mariano? ¿Qué hacía? Algo realmente increíble, Rodi. Se llama Alejandro Comezaña, tiene 62 años y se presenta en diferentes negocios como un abuelo preocupado por algo que le ocurrió grave a su nieto. Imaginate el comerciante que recibe a esa persona que no la conocen, bien vestida, convencida de lo que está queriendo transmitir y no sospecha que está cayendo en la trampa. Las víctimas, los comerciantes víctimas de este hombre, lo llaman, lo apodan el estafador de la virulana. Y en las últimas horas, ¿sabés qué? Fue descubierto, cayó y todo quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad. Mirá. El hombre entra decidido al local gastronómico de Núñez y se dirige hasta el mostrador. Carla, la empleada, lo escucha atenta y con preocupación. De pronto le muestra algo y se lo pasa. Es un pedacito de virulana. Vino el señor ese a decirme que el día, la noche anterior, la señora vino a comprar, se llevó la comida a su casa, compartió con los nietos y de repente el nieto más chiquitito, de cuatro años, sintió que tenía algo clavado en la encía. Así que bueno, con una pincita me contaba que la señora le sacó un pedacito de virulana. Lo llevaron a la clínica y bueno, lo que él pretendía era que yo le pague los gastos que él había tenido. El hombre le dijo que no se iría hasta que le dé el dinero. Pero entonces Carla le pidió que aguarde y llamó a sus jefes. Cuando llegan, la dueña dialoga con el supuesto cliente mientras Gabriel, también dueño del local, le dice a Carla que se trata de un estafador y que la policía estaba en camino. Nos alteramos un poquito porque decís, bueno, uno tiene miedo y no sabe qué puede pasar o qué pasó, si el nene se lastimó o algo. Entonces, mi señor hablando por teléfono con el señor por acá, diciéndole que veníamos por acá a ver qué se había sucedido y Carla conmigo hablando por teléfono, viendo a ver qué es lo que estaba pasando. Y ahí nos dimos cuenta que era una estafa y que, bueno, que se quedara tranquila, que ya íbamos para el local y también venía la policía. Cuando le preguntaron cómo se llamaba, el hombre dio a nombres falsos y cuando finalmente brindó el número de documento correcto, la policía constató que tenía antecedentes. No está detenido porque, como no terminó de consumar la estafa, porque nunca compró un tic, nunca compró comida acá, ni tenía ningún tic, ningún comprobante, no es una causa penal, es una causa civil. Y entonces no pudieron hacer nada, se fue caminando. ¿Entendiste cómo es la estafa? Llega con un pedacito de la virulana, sorprende a la cajera o a quien trabaja en el restaurante y le dice, esto le sacaron recién a mi nieto de la panza por algo que vino a comer acá. Y esa reacción, uy, perdón. Y ahí empieza un círculo que no lo hizo en un solo lugar. Enseguida te contamos en cuántos. Y cuenta con la honestidad de quien dice, uy, qué macana, se nos capó un pedazo de virulana en la comida, María, ¿no? Y también con el efecto sorpresa. Aparte es desesperante, Rodi, imagínate. Ponete en la piel del empleado o el encargado de un negocio o el dueño que te dicen, a mi nieto yo le saqué con una pinzita este pedazo de virulana. Tiene cuatro años. Lo tuve que llevar de urgencia a la clínica, al hospital. Me gasté una fortuna. Tenés que pagarme esto. ¿Vos qué pensás como empleado? Lo primero que pensás es en la criatura. Independientemente de las consecuencias legales. Pensás en esa criatura. Y en función de una persona que llega bien vestida, convencida, y que te dice, yo acá, porque te gana de mano, ¿me entendés? Con el chamuyo, como se dice en el barrio. Con el discurso. Dice, yo acá compré esto o vino mi mujer. Y vos en ese momento de desesperación tratás de dar una mano, de colaborar. Y sin embargo, es ahí donde caes en la trampa. Y esto que veíamos recién en Núñez, claro, el dueño se da cuenta porque ya el rumor había empezado a esparcirse en la zona norte de la capital federal. Pero cuando empezamos a hacer una búsqueda, a intensificar un poco más la investigación en torno a esta figura que no deja de llamar la atención, nos dimos cuenta la infinidad de posteos que hay en internet, en las redes sociales, a propósito de otros comerciantes que sí fueron víctimas. Fijate uno de ellos. Tiene que ver con una carnicería, porque este hombre va directamente a todos los locales que tengan que ver con el ámbito de lo gastronómico. Si me ayudás y querés leerlo, Rodi, que vos tenés a mano ahí con facilidad el texto, me das un gran favor. Acá tenemos el primero, Concepción del Uruguay, esto es de julio de 2018. O sea, viene estafando. Un hombre de alrededor de 60 años dijo que había adquirido hamburguesas con restos de virulana, por lo cual requería la devolución del dinero abonado y de lo contrario accionaría contra el comercio. Pero no era cierto, dice ahí en Concepción del Uruguay, el denunciante. La policía recibió la denuncia de un restaurante de la localidad de Federación, el cual dio cuenta de una estafa. Según indicó el propietario del local, o sea, lo venía haciendo, venía haciendo el mismo chamullo con la misma virulana. Otro lugar, ¿cuántas denuncias hay? Tenemos otro, así seguimos con Mariano. Mirá, Radio City, Federación de Entre Ríos, también, virulana, estafando, Concordia, estafó a una pescadería, además. Uno más, ahí tiene el nombre de la pescadería. Uno más, Ricardo Echagüe, Alejandro Sánchez, Alejandro... Ah, pará, pará, explícame esto. Ricardo Echagüe, Alejandro Sánchez, Alejandro Comeceña, Daniel Comeceña, Daniel Comezana, Alejandro Fernández. Pará, ¿son los nombres que usaba? Son todos los nombres que usaba, Rodi. Son todos los nombres que usaba para presentarse cuando, claro, llegaba a un local. Pero, fíjate, la modalidad de la virulana no solamente se utilizó en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, también llegó a la provincia de Entre Ríos. Fíjate lo que sucedía en esta pescadería de Concordia. Allí sufrieron a este hombre que llegó con la virulana imaginando, no sé, que tal vez la virulana estaba dentro de una hamburguesa de pescado, tranquilamente, porque realmente es muy difícil. Fíjate, así llegaba esta persona hasta el mostrador utilizando el mismo argumento, la misma técnica, la postura de indignado. Mirá, yo vine acá, te compré tal cosa y resultó que en el interior me encontré a la hora de la cocción que había una virulana, un pedazo de virulana. Es esta, el pedazo de virulana. Y el empleado que hace y la agarra. Voy a saber qué es esto. ¿En serio, señor? ¿Y qué ocurre? Terminan cayendo. ¿Y qué termina sacándole tal vez algunos cientos de pesos? En alguna que otra oportunidad, hasta 5.000 pesos llegaron a decir en las últimas horas, en función también de lo que se suponía era acorde al precio del año 2012, 2018, 2019. Y a propósito de este video que estábamos viendo, tuvimos la posibilidad de dialogar y escuchar el testimonio del empleado de la pescadería que cayó en la trampa. La mujer, como ves, estaba muy nerviosa, como que había exagerado mucho las cosas y no podía venir a hacer el reclamo a ella, por eso vino él. Y yo le expliqué que no utilizamos ese tipo de virulana, lo invité a pasar a la cocina donde elaboramos las cosas. Lo invité dos veces a pasar y me dijo que no, que no era necesario, que él solo venía a hablar y aclarar la situación. O sea, y lo que quería era hablar con un dueño, con el dueño o con el encargado. Queriendo no lavar las manos de lo que había pasado, le dijo que, bueno, si quería llevar la plata, el hombre le pidió la plata en realidad. Le dijo que sí, que no había ni un drama y que se le iba a hacer llegar la inquietud a la panadería, dijo, para ver con qué elemento lavaban las bandejas y eso. Y nos enteramos por un diario digital, pero al otro día. Y ahí, bueno, viendo la foto del hombre y el mismo cuento, vamos a decir, nos dimos cuenta que había andado por acá el jueves. ¿Es la primera vez que te toca vivir algo así? Sí, la verdad que sí, es la primera vez que nos pasa algo de esto. Qué barro. Entre Ríos lo recorrió toda. Se ve que viajaba habitualmente por ahí, Mariano. Pero también en el Gran Buenos Aires hizo estragos con el mismo verso. Sí, totalmente. Y lo llamativo es por qué no queda detenido, ¿no? Porque se trata de una estafa en grado de tentativo. ¿A quién va a ir a denunciar por mil pesos? Tal vez que una persona vino y te hizo el cuento del tío y te termina estafando. Y además, en una comisaría te van a tomar una denuncia porque supuestamente te sacaron mil pesos utilizando este argumento. Y a propósito de Entre Ríos, vos fijate la fama que se ha ganado en Concordia y también en Federación. Que una mujer paseando por el Unicenter, por el shopping de Martínez, acá en la zona norte del Gran Buenos Aires, se lo cruzó, una entrerriana. Lo reconoció, Rodi. Parece increíble. ¿Y sabés lo que hizo? Lo grabó. Y fijate lo que pasó. A ver. Bueno, les quiero contar que estoy en Unicenter. Vine a pasear, me encontré con el señor. Y bueno, me devolvió un poco de plata, no me devolvió todo. Pidió disculpas. Lo vamos a hacer otra vez que pida disculpas a la gente de Concordia de Entre Ríos. Dale. La última vez. La última vez. Y de Federación y alrededores. Y soy un boludo. Un sinvergüenza. Soy un boludo. Bueno. Sí. Más lo segundo que lo primero. ¿Sí? Un estafador. Un estafador. Ni más que eso. A ver. Es uno de los, si se quiere, shates, delictivos más difíciles de determinar. Porque se dedican a eso. Se dedican, ¿cómo decir? Son ilusionistas. Son engañadores profesionales, Mariano. Claro. ¿Sí? Escuchá lo que le dijo. Oportunistas. Perdón, Mariano. Porque vos venís, viene la señora desde Entre Ríos a pasear por el shopping y se lo encuentra. Le da tanta bronca que, digamos, lo apura. Vos me robaste plata. Y el tipo le devuelve parte de la plata. O sea, ¿me entendés? Reconoce el delito y le devuelve parte de la plata. Y accede a que ella lo grave. Escuchálo otra vez detenidamente. Bueno, les quiero contar que estoy en Unicenter. Vine a pasear. Me encontré con el señor. Y bueno, me devolvió un poco de plata. No me devolvió todo. Pidió disculpas. Lo vamos a hacer otra vez que pida disculpas a la gente de Concordia de Entre Ríos. Dale. La última vez. Y de Federación y alrededores. Y soy un boludo. Un sinvergüenza. Soy un boludo. Bueno. Clarísimo. Clarísimo. Concordia, Entre Ríos. Todo el país, Mariano. Todo el país. No se limitó a la capital federal, al conurbano, a la provincia de Entre Ríos. Y sabés que es una modalidad, y te voy a contar por qué estoy en Villa Martelli. Este es el centro comercial de Villa Martelli. Que ha dejado un verdadero tendal. Tal vez de a mil, de a quinientos, iba juntando el dinero. Se lo vamos a preguntar a Federico. Federico tiene una casa de hamburguesas, un bar. ¿Y qué te pasó, Federico? Hola, buenas noches. Bueno, básicamente lo mismo que a todos los comerciantes, como se pudo ver recién en los videos. Justo ese día estaba en el negocio. Me había quedado dormido en una silla del negocio porque ese día justo estaba muy cansado. Y de golpe me golpeaba en la puerta del negocio, pero así, haciendo un escándalo tremendo. Y no sabía qué estaba pasando. Y de repente me encuentro con el señor, no sé cómo se llama, diciéndome que había, en la comida que se había llevado del negocio, le había llegado una virulana. Que esa virulana la había comido esa hamburguesa, la había comido su nieto. Y que se la había enganchado en los dientes y la había lastimado la boca y la había sangrado la boca. Yo justo en ese momento me había quedado dormido y no entendía qué estaba pasando. No entendía nada. Lo que me estaba encima diciendo el nene no lo podía creer. Y bueno, le terminé preguntando cómo lo podía resolver el problema, en qué lo podía ayudar. Y me dijo que con que le devolviera el dinero de la comida era suficiente. Y nada. ¿Cuánto le pagaste? ¿Cuánto le diste en realidad? En ese momento fueron mil pesos. Y en ese mismo momento que yo estaba dormido y que me había venido a golpear la puerta a mí, yo tenía otro negocio a cuatro cuadras del negocio en donde estaba yo en ese momento. Y en ese momento que yo estaba dormido, él estaba haciendo el mismo cuento a mi novia en el otro negocio. ¿Es un local que manejaba a tu novia? Un local de milanesas, de delivery. O sea, también de comida. ¿A tu novia le hizo el verso de que en la milanesa había un pedacito virulana? Claro. En el mismo momento, o sea, que le estaba haciendo decir ahí, vino para mi local, que yo justo me había quedado dormido, y fue cuando me golpeó la puerta. En ese momento mi novia no tuvo la... como estaban en servicio, no se le ocurrió llamarme y avisarme. Porque si me hubiera avisado, yo justo en ese momento, cuando me venía a golpear, lo hubiera... ¿Y tu novia también le dio plata? Y mi novia también le dio plata, sí. A los dos, mil pesos tu novia y 500 vos. Hubo un momento en el que yo le pregunto, ya cuando más o menos me despierto y voy reaccionando, le digo, pero no entiendo, ¿en qué negocio pediste? Le digo. Y me dice, no, ¿en el de acá a cuatro cuadras? Le digo, ¿o en este? En ese momento el señor se asustó y yo no sabía por qué. Me dice, no, no, me dice, yo no quiero tener problemas. Me dice, joven, quedate tranquilo, por favor. Y yo le digo, señor, no, ¿cómo? ¿Qué problema va a tener si le llevó algo en la comida, se lastimó su nieto o es nuestra culpa? Vos estabas preocupado por el nene. Vos estabas preocupado por el nene, era lo único que me importaba en ese momento. Y bueno, nada, ahí aceptó el dinero, no me dijo más nada y se fue. Ahora, increíble, porque vos decís, me aceptó el dinero como todavía sintiéndote culpable y te estaban engañando. A los cinco minutos me llaman del otro negocio y me dicen, mirá que vino un señor para reclamar que en la comida le había llegado una virulana, nosotros le dimos la plata. Yo le digo, no, pará, no, ¿cómo puede ser? Si acá también viene, yo le di. O sea, ¿cómo cobró de los dos negocios? ¿Cómo puede ser? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que se trataba de un engaño. Federico, muchas gracias. El testimonio de Federico muestra a las claras que él fue víctima, al igual que su novia compartía el negocio, pero han dejado un tendal en esta zona, en Villa Martelli, y bueno, en cuántas otras más que seguramente tal vez se están enterando ahora que hemos publicado la cara de este hombre, ¿no? En un rato se hizo dos lucas, ¿sí? Fede, uno de los tantos que habrá hecho, y de así, una, dos lucas, 500, 600, 700, se hizo un buen dinero. Bien vestido, bien hablado, hombre mayor, te convence, te sorprende, te habla de su nieto, de la angustia que lo vio llorar, y vos decís, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué quiere? Y quiero que me devuelve por lo menos el dinero. ¿Cuánto gastó? No le pedís ni el ticket. Lo veíamos recién a Federico, estaba preocupado por el nene todavía, con la angustia de haber creído que le había generado algún daño a un menor de edad. Es un estafador. Miralo una y mil veces. Y sabemos que cuando publiquemos en nuestras redes, esta noticia va a haber un montón de locales que van a decir, acá también, acá también. Estuvo por todo el país. Increíble. Mariano, el estafador de la virulana. Todo el mundo advertido en este caso, Mariano. Se llama Alejandro Comezaña y tiene 62 años. Ya le vimos la cara. Gracias, Mariano. Les cuesta hacerse entender cuando hablan.